Nueva York, Nueva York. Parte 3. Pues bienvenido. Primera vez aquí. Estoy comparando París con Nueva York. ¿Y cómo va eso? Dime. Por el momento, perfecto. Excelente. ¿Y cómo se conocieron? Nos conocimos en París. Amor a primera vista. Así fue, ¿verdad? Amor a primera vista. Dicen que París te hace eso. Pero esto es cierto. Para mí, completamente... Le coup de fruit. Así decimos en francés. Le coup de fruit. Como, ¡guau! ¿Cómo se dice? Ah, correcto. Amor a primera vista. Amor a primera vista. ¡Ay, mira la luna! ¿Es luna llena? Es encantadora. Se ve bonita. Mira ese auto. Es un auto hermoso. Sí. Y dime, ¿qué diferencia hay entre las chicas de París y las de Nueva York? Somos geniales, más abiertas, amigables y... Y no tan anales, tan... tan... apretadas, ¿cierto? Bueno, eso depende de la chica que conozcas. Tú entiendes, todas son diferentes y... Pero en general... Ella tiene un buen carácter. Sí, sí, en general. En general las francesas son muy... Tienen un palo clavado. Sin ofender, pero es cierto. Ellas no se ríen, temense ruidosas, son muy... muy propias, calladas y... Bueno, después de cierta edad intentan y se encuentran al verdadero y se ponen... Aburridas. Aburridas y se preocupan... No se dejan ir. ...por la imagen que dan a otras personas. Son mojigatas. Sí. Nosotras no dejamos que todo salga. ¿Entiendes? Pero... No es eso, pero... Las francesas tienen más clase que las norteamericanas. Solo... pero no... Jennifer. Ah, excluyéndola, claro. Excluyéndola. No estoy de acuerdo, yo... ¿A qué te refieres con clase? Eh... Una actitud... Eh... ¿Por qué guardan silencio? No son escandalosas y son... No, no, incluso en su modo de ser son... Tú entiendes. Pero es tu opinión porque eres francés y así piensas. Si eres norteamericano, piensas diferente. La clase es relativa, yo creo. No lo sé. Yo no lo creo. Y como dijiste, solo depende de a quien conozcas y... Exacto. ¿Qué tan específico es eso? Porque siguen un código, ¿entiendes de lo que hablo? Se visten igual, la misma ropa, tienen las mismas tendencias, y todas tienen, todas son propias. Y... y... y si propio significa clase, no es lo que significa para mí. Para mí clase significa ser individual, artista, ser como... como... Que muestres quién eres, que no sigas cierto código y que no seas tan... Pero hay una forma artística de... ser de las mujeres norteamericanas... Que... que no me gusta. Creo que eso es clase, eso es clase. Es bajo, de clase muy, muy baja. Pero es una generalización, no es cierto. Así que prefiero a las personas que tal vez se vean parecidas, pero no lo son en realidad. Porque tú eres francés y yo norteamericana. No, pero... Hay diferencia de opinión. Él me preguntó. Lo sé, pero yo tengo una opinión diferente. No entiendo la palabra clase. Creo que es... es una triste palabra. En serio. Pues de todos modos no significa mucho. Sí. ¿Qué es clase? Depende de la moda de la nación y... Y bueno... Y yo ya no sé nada. Estará la moda y bella y callada y lo que sea. Si eso es clase, de acuerdo. Sí, claro. ¿Y cuál crees que sea la diferencia entre los hombres franceses y los norteamericanos? Los franceses son canallas, sordidos y... Bueno, no todos ellos, pero... Estás criticando a Francia. Francia no es... No, criticas a Norteamérica. No, por favor. Desde el principio de la discusión, solo critica a los franceses y a Francia. No, 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 no. ¿Es lo que está criticando a los norteamericanos de que no tenemos clase? ¿De qué estás hablando? Lo siento. Pero ¿cuál es la diferencia entre los hombres franceses y los norteamericanos? Los norteamericanos son más hombres que los franceses. Los franceses son mucho más femeninos que los norteamericanos. Mucho más. Sí. ¿Cómo, cómo? Es la principal diferencia que encuentro. Ellos, no sé, ellos son más femeninos en la forma de hablar y la... A ellos no les gusta ejercitarse y no son tan... Es que no son... No sientes que sean hombres, no sé. No sientes que estás protegida con ellos. Son un poco más... Caminas en Francia y todos parecen mujeres, es cierto. Deberías ir a Francia. Los norteamericanos son como más grandes como personas. En todos los aspectos, sí. Los franceses son... ¿Y tú cómo te sientes por eso? Pues, no estoy de acuerdo. No es... Es cierto. Es... Si usas ropa de baloncesto, de los toros todo el día, significa que eres un hombre, ¿no? No conozco a ningún hombre que haga eso. Es clase, entiende. Es la forma en que se visten. Así que... Ambos tenemos diferente opinión. Diferente. Pero no sé, no sé. Pensamos diferente. Es que cuando eres criado en una nación y vas a otra, todo es diferente. ¿Qué te gusta de los hombres franceses? ¿Qué te gusta de ellos? Porque no te ha gustado nada desde el principio. Bueno, tú eres la excepción a la regla. Ah, entonces no soy femenino. Eso es bueno. Estoy feliz. Eres todo un hombre. Vaya. Se siente protegida. Bueno, es genial. Bien, llegamos. Está bien aquí. Muchas gracias. Déjenme contarles un poco de lo que estoy haciendo esta noche. Ah, sí, 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 claro. Trabajo en una película documental para HBO. ¿En serio? Sí, se llama Confesiones de Taxi. Imposible. Conduzco toda la noche. Ajá. Y si ustedes firman... No estamos en una película, ¿o sí? Si firman, están dentro. Solo firmen. Firmen la autorización. De acuerdo, claro. Firmo la autorización porque no es genial. ¿Y qué? ¿Están casados? Vamos a casarnos. ¿Cuándo? En diez días. ¿En diez días? ¿En serio? Vaya. Sí, escribo este nombre ahora. Pero es un secreto. ¿Cuándo se comprometieron? Cuando nos conocimos. No, ¿en serio? Ajá. ¿En serio? El primer día. ¿Ay? Ajá. Ajá.